¡Holi soli mi gente bella! Bueno pues aquí estoy regresando con otra nueva receta, ahora les traigo un atole de calabaza Ahorita les voy a dar los ingredientes, pero lo primero que vamos a utilizar es Una calabaza, depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer Yo voy a hacer un poquito de atole para mi nada más, ese atole se lo recomiendo para que lo hagan con los tamales de chile, de dulce y de chile de rojos y verdes Ok, esa es la cantidad de calabaza que voy a utilizar, ahorita les voy a dar los ingredientes porque primero vamos a pelar la calabaza para ponerla a cocer Para ponerla a cocer, vamos a partir la calabaza para ponerla a cocer Es nuestro primer procedimiento Ok, ya que la tengo partida la voy a echar a cocer Y le voy a echar otra poquita de agua Para dejarla cociendo Y ahorita regresamos cuando la calabaza ya esté cocida Ok, mi calabaza ya está cocida Vamos a seguir con el siguiente procedimiento Ok, el siguiente procedimiento es Sacar la calabaza, quitarle, es fácil, por eso a mi me gusta cocerla con la cáscara para que le den sabor y quitársela ya cuando esté cocida Ok Entonces vamos a hacer este procedimiento de Toda la calabaza que vamos a utilizar Quitarle la pulpa, lo que le vamos a sacar a la pulpita y quitarle la cáscara Pero yo la cozo con la cáscara, otro se la limpia pero yo la cozo para el sabor La cáscara le da un sabor Y más si ustedes viven en México Si agarran calabaza de castilla sale más riquísimo Esta es la calabaza que yo puedo tener aquí en Chicago Ok, ya que ahora sí ya tenemos la calabaza que ya la sacamos de la cáscara Ok, ahora sí mis ingredientes es la calabaza que ya les enseñé La leche, voy a empezar con 4 tazas de leche Pero a lo mejor ocupo más Ustedes la pueden, yo la voy a endulzar con pinocillo Pero si ustedes no la quieren endulzar con pinocillo La pueden endulzar con azúcar morena al gusto O azúcar de la blanca refinada Yo le voy a usar 5 cucharadas de maicena o fecula de maíz Pero también si ustedes no quieren usar fecula de maíz o maicena Pueden usar masa O maicena O perdón, o este más seca Pero les recomiendo más masa o maicena Yo voy a usar maicena Y una rajita de canela Ok, entonces el siguiente paso Ok, con nuestro siguiente paso vamos a empezar Yo voy a empezar con 4 tazas De leche A lo mejor voy a requerir más Pero ahí les voy a decir a la última cuántas tazas de leche ocupe Pero voy a empezar con 4 tazas de leche Ok, está bien claro Para mi cantidad que voy a utilizar son 4 tazas de leche Con las que voy a comenzar Y le pongo la canela Y entonces la calabaza Ustedes la pueden moler en la licuadora Si la quieren bien molida Pero yo como me gusta que quede así como Los trocitos de calabaza Entonces yo la voy a aplanar con un aplanador de fijoles Y ok Y en este mismo momento le pongo los Piloncillos Unos segunditos después de que le pusimos la leche Ponemos 2 piloncillos en la olla Porque yo la voy a endulzar con un piloncillo Ok Seguimos Este Machucando nuestra calabaza Yo la voy a hacer así Porque me gusta que quede un poquito de Que se sienta la calabacita Ustedes la pueden moler en la licuadora Si gustan También es otra opción Yo lo he hecho molida en la calabaza En la licuadora Y también queda rico Pero ahora lo voy a probar así Ok Mi 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 de este ya está Nada más si voy a agarrar un poquito de calabaza Para licuar con un poquito de leche Con una cucharadita Para que me quede un poquito de color Ok Sigamos en el siguiente paso Entonces yo voy a agarrar dos cucharaditas Del puré de calabaza Y con una taza de leche Más Ahorita fíjense cuantas tazas Le puse cuatro tazas a mi olla Que la tengo hervida Y una más que voy a usar aquí Entonces ya son cinco tazas de leche Ok Así para que ustedes vayan midiendo las porciones Para sus recetas De cuantas personas lo van a querer Ok Entonces Yo lo licuero Y así es como quiero Esto nada más es para que agarre un poquito Porque yo no uso colorantes A mi no me gusta todo esto natural Entonces este va a ser para Nuestro A ratito darle nuestro Un poco de color Ok Entonces mis cinco cucharadas de maicena O fecula de maíz Este Las voy a disolver Entonces ya se acuerdan Llevo cuatro cucharadas Cuatro Vasos de leche Acá hirviendo Uno más que usted Para darles color Natural Porque yo no uso artificiales Y este Van a ser seis Pero De aquí La voy a ocupar Para revolverla Y que no queden Que no queden Este Entonces vamos a revolver Para que no se hagan bolas Grámulos O como ustedes lo conozcan Revolver Revolver Bien Revolver Revuelve Que vuelve Vuelve Revuelve Ok Y recuerden Mi frase muy mía Echando a perder Se aprenden Así es como yo aprendí Así es como ustedes Pueden aprender Amigos Amiguitas Intentenlo Todos podemos cocinar Y además Crear tus propias recetas Entonces Como mi leche Ya está hirviendo Miren Ay que suculento Que rico huele A canela Y piloncillo Ok Le echo la Fescula de maíz Y agarro El otro El otro Este Leche Que aquí ya llevamos Cinco vasos La remuevo Bien La remuevo Bien La remuevo Bien La remuevo Y se la Pongo Y ok Ahora Lo meneamos Lo meneamos Pasamos al siguiente paso Ok Y así es como va quedando Ya mi leche Con el piloncillo Con la canela Y con las cinco tazas De leche Y con la Fécula de maíz O maicena Entonces en este momento Le voy a Vaciar la calabaza Que apachurre Le revuelvo Le revuelvo Le revuelven Y bate Que bate Bate Y así le llevan Revolviendo Y miren Que rico atole Que sabroso Que suculente Ok Entonces en este momento Le vamos a poner La leche Que molí Con la calabaza Miren Y así Ya nada más Esperan un momentito Para Que hierve un poquito más Y está el atole De calabaza Riquísimo Que suculento Obviamente Si ustedes lo hacen Y si ustedes están en México Y lo hacen con calabaza de castilla Les va a salir como amarillito Por la calabaza Como yo estoy aquí en Chicago Y la única que encontré Es la calabaza de la anaranjada Por eso el atole Me sale anaranjado Pero ustedes Si están en México Y consiguen calabaza de castilla Les va a quedar más rico Y más suculento Y recuerden Este atole Lo pueden acompañar Con los tamales De chile Rojo y verde Que rico Y que suculento Ahorita les voy a mostrar Como les voy a dar la presentación Y bueno Aquí está terminado Mi atole Mi atole de calabaza Muy a mi estilo Y recuerden Mi frase Muy mía Mi frase Echando a perder Se aprende Intentenlo Intenten y intenten Así van a aprender Recuerden seguirme En mi canal de YouTube Encuéntrenme Como Pastor Camacho Y en mi canal Y en mi página de Facebook Como Aprendiendo a cocinar Con Pastor Los veo en el siguiente videito Bye